En esta mañana estamos en Paradigma Radio y tenemos como invitado a Jesús Cintora. A mi derecha tengo a Alfonso Pastrana y a mi izquierda María del Mar. Bueno, pues nada, vamos a hacerle una entrevista a Jesús, que es periodista, presentador de televisión y radio, escritor, conferenciante. En tele ha presentado espacios como Las Mañanas de Cuatro, Cintora a Pie de Calle y La Línea Roja. Las Cosas Claras en Televisión Española y Carretera y Manta, en La Sexta y a Tres Medias. En radio ha trabajado en la cadena SER, donde empezó haciendo prácticas y coordinó el tramo informativo de Hoy por Hoy con Iñaki Gabilondo. O dirigió los noticiarios matinales de hora 14 y hora 25 en los fines de semana. También fue miembro de la redacción que inició las emisiones digitales de Radio Marca o ha colaborado con Telecinco, 13 Televisión o la Agencia EFE. Con la editorial Espasa ha publicado antes los libros La Conjura, Conspiraciones y La Hora de la Verdad. Tiene cientos de miles de seguidores en Twitter, Facebook e Instagram. Es licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Navarra. Pues nada Jesús, pues muy buenos días y vamos a recordarle a toda la audiencia que tenemos que el motivo de esta entrevista es porque el jueves, día 6, vienes a la Facultad de Derecho a presentar tu libro, ahora se me olvida, no quieren que lo sepas, jolín. Bueno y entonces aprovechando pues esta coyuntura, tú has sido muy amable y te vamos a hacer una breve entrevista para que todos nuestros oyentes pues te conozcan un poquito mejor, ¿vale? Pues la primera pregunta que te lanzamos es que te lleva a ti Jesús a estar un día en tu casa y decir voy y tengo que escribir este libro. Bueno, en mi casao, uno lo puede decidir en el parque. Yo te veo casero, te veo casero. Bueno, pero realmente la decisión parte del oficio que uno tiene que es ser periodista y apostar por contar y ser testigo de su tiempo, ¿no? Entonces el libro sí que tiene una vocación de contar lo que habitualmente no se cuenta, que son una serie de puntos negros en el sistema, con una vocación de que mejoren, con una vocación de que seamos mejor como país y como sociedad, pero hay aspectos relacionados con los medios de comunicación, con la libertad de los medios, con la justicia, con la intromisión y con que la justicia no es igual para todos, por mucho que sea una frase que nos repitan, con el hecho del reparto del poder económico, ¿no? Las, no sé, las interesantes desigualdades y muy relacionadas también con, bueno, pues con el recorte de libertades que podemos estar sufriendo o a las puertas de sufrirlas, ¿no? Para derechos básicos conquistados durante mucho tiempo y el libro sí que tiene la vocación de plasmar negro sobre blanco aquello que habitualmente no se conoce y no nos cuentan porque se considera inconveniente o hay que ser atrevido para hacerlo, ¿no? Pues nos hemos atrevido con ello, hasta que no quieran que lo sepas, para que los contemos, para que la gente lo sepa y lo conozca y por eso también ir a varios sitios de España a presentarlo, como es el caso de Córdoba. Estupendo. Muy bien, Jesús. Hay una cosa que a mí me ha llevado mucho la atención del libro y realmente me ha producido dos sensaciones. Por un lado, yo tenía aquí pensado decirte un poco de miedo, pero yo diría que bastante miedo, más que un poco. Y luego una tremenda sensación de vergüenza de compartir con todos mis conciudadanos una situación tan realmente, tú dices ahí puntos claros y oscuros, tan oscura como la que presenta a lo largo de toda esa serie de páginas. Realmente, la sensación que uno saca después de leer el libro, salvemos los últimos capítulos en los que alumbra algo de esperanza, es de una tremenda decepción sobre la sociedad y una sensación de impunidad y de incapacidad de los ciudadanos en lograr que esto cambie de alguna manera. ¿Es de alguna forma eso lo que pretendías? No, la vocación es siempre el futuro y mejorar y contarlo. Haciendo en cuenta, yo soy un periodista y mi oficio es contar, es ser testigo del tiempo en el que vivo y evidentemente siempre es interesante contar, adentrarse en aquello que habitualmente no nos cuentan. La vocación es esa. Y luego también que yo soy de los que cree mucho en que el ciudadano tiene que conocer. Mi abuelo, que era peón del bañil, decía que el saber no ocupa lugar, ¿no? Y es verdad. Al final, los poderes, aquellos que aparecen muy retratados en el libro, lo que pretendieran en algunos casos, si no pocos, sería que el pueblo viviera en la ignorancia, cómodamente instalado, que dejara pasar y que todo siguiera parecido o igual, ¿no? Yo creo que el hecho de conocerlo nos da herramientas para intentar reaccionar, ¿no? Cívicamente. Pero sí que no creo en aquellos que se achantan, que forman parte de un periodismo lamebotas o que se conforman con formar parte de una lista de periodistas convenientes o inconvenientes o periodistas de un lado o del otro. Pero eso lo detesto. Entonces, mi vocación es ser periodista y contar lo que ocurre. Además, quien lee el libro sabe perfectamente que lo que hay que contar no cae solo para un lado. Si tiene que caer hacia varios lados, cae hacia varios lados. Porque para bien o para mal hay que mejorar en varios aspectos, en varios sectores ideológicos o como le quieran llamar, ¿no? El libro es una apuesta porque creo que hay que mejorar como sociedad y como país. Lo diré las veces que haga falta, ¿no? Y por eso lo que se cuenta de la justicia, por eso lo que se cuenta de los medios de comunicación, por eso lo que se cuenta de los partidos políticos, por eso lo que se cuenta del rey, etcétera, etcétera. De los servicios públicos. Eso sí, también con una vocación de poner en valor lo que se ha avanzado a pesar de todo lo que queda por avanzar y también que a fin de cuentas el libro también empieza ahí y acaba con un canto de humanidad que al final lo importante es cuando uno está vivo intentar preservar la salud y ser feliz, ¿no? Y estar con los suyos, lo cual no quita para que seamos siempre marionetas, ¿no? O nos comportemos como tal. Estupendo. Sí. En este recorrido que haces desde tu infancia te detienes en un momento determinado en algo que para mí también es muy relevante y es en el origen, de alguna forma, de la élite actual a la que queda absolutamente impune en toda una serie de actuaciones a través de la justicia, a través de los medios de comunicación, a través del mundo económico, etcétera, etcétera. Y señala como un elemento clave que no ha desaparecido de alguna manera la realidad del franquismo. Que el franquismo se ha vestido de otra manera, sigue siendo el que controla el poder político, económico, y sigue siendo una rémora absoluta para este cambio de sociedad que necesitemos. Yo creo que eso es una realidad, pero me temo que esas élites en otros lugares parten también de otros activos anteriores en Alemania, en Italia, en muchos otros países que han compuesto esa élite. No sé si compartes esa opinión. No, yo no cuento que el franquismo sea el que mande y controle el poder político porque no es así. Sí cuento que hay resortes de poder que vienen de la etapa franquista que siguen estando ahí, pero yo no voy a caer en esa brocha gorda que algunos utilizan de que no, sigue gobernando el franquismo porque eso no es cierto. O sea, hay aspectos donde sí está ahí, pero todo no es eso. Sería absurdo. Hay gente que tiene mucho poder en este país y que no viene de la etapa franquista. Pongo por caso el poder de influencia espectacular y cada vez más que tienen los fondos de inversión. Fondos muy rellamados en algunos casos, etcétera. Cómo están teniendo una participación cada vez mayor en medios de comunicación, en nuestra sanidad, en nuestras energéticas, etcétera, etcétera. Esos fondos de inversión a veces sí tienen participaciones a veces, ¿no? De gente que ya tenía un poder en la etapa de Franco, pero otras no. Incluso son fondos que vienen de otros países, BlackRock. Entonces, a veces se cae la simplificación de decir, no, todo ya viene de Franco. Pues no. Hay aspectos que vienen de Franco, por desgracia, pero otros no. No caigamos en esa simplificación. Entonces, sí que a partir de ahí, bueno, pues sí que es interesante en lo que tiene que ver con el franquismo, ver familias que estaban ahí, que siguen estando, incluso actitudes que estaban ahí, que siguen estando, o aspectos que vienen en la jefatura del Estado. No olvidemos de dónde viene Juan Carlos I, ¿no? Con quién se formó, quién le pasa el testigo. Pues sí, fue Franco. Pero, insisto, no hay que caer tampoco en la brocha gorda de decir, todo es franquismo, todo viene ya de Franco. Porque tampoco es así y a mí me gusta mucho el arcino. No me gusta caer en la generalización fácil. María del Mar. Los innumerables sectores de la sociedad donde entre ellos aparece la justicia están socavados a una serie de elementos como en tu libro la prescripción, los aforamientos, la inviolabilidad, los indultos. Y esto lleva a la impunidad de las élites. Y nosotros como sociedad pues nos preguntamos ¿hay posibilidad de cambio? Siempre tiene que haber posibilidad de cambio. De entrada, yo soy un periodista que soy testigo de lo que ocurre. A mí no me gusta dar recetas de lo que debe ocurrir. Ni soy psicólogo ni soy futurólogo. Yo cuento lo que hay. Entonces, bueno, pues puesto a analizar aspectos que nos pueden pensar, nos pueden llevar a pensar que puede haber cambios, de entrada, generacionalmente hay una serie de gente que la enlazando con lo que hablábamos antes. Sigue habiendo gente muy entroncada con una etapa pasada que son incluso en algunos aspectos un tapón para la regeneración, no conciben. ¿Verdad? Como decía, yo tuve un profesor de historia que decía el que está subido arriba en el machito pues va a dar las patadas que sean necesarias incluso pondrá al machito a dar coces para que otros no se suban donde está él porque está muy plácidamente subido arriba, ¿no? Entonces, bueno, generacionalmente incluso va a haber, yo creo, cambios. ¿Para bien o para mal? Pues no lo sé. Eso ya lo veremos. Yo sí detecto en generaciones que van viniendo de atrás una desmovilización que parece descorazonadora, ¿no? Hay generaciones que están sufriendo la precariedad, que están sufriendo recortes de aspectos importantes relacionados con los servicios públicos básicos pero el nivel de movilización que se ve ahora mismo dista mucho del que se vio en generaciones anteriores, ¿no? Cuando había aspectos por conquistar también en este país. Veremos lo que ocurre. Sí tenemos al mismo tiempo unas generaciones muy formadas. Bueno, han tenido capacidad de acceder a estudios que en otras generaciones no se pudo, han tenido capacidad y tienen capacidad de acceder a algo que es un vector importantísimo de transformación como las nuevas tecnologías. Vamos a ver lo que ocurre. Yo observo pero no doy recetas de lo que vaya a ocurrir. Es que solamente con analizar lo que hay ahora mismo que es lo que creo que debe hacer también un periodista ya es muchísimo, incluso cuando se intenta o se silencia periodistas por contar simplemente lo que ocurre, ¿no? Lo relacionado con la corrupción del rey emérito, lo relacionado con la intromisión en la justicia que no es igual para todos por mucho que nos soltaran esa frase. Lo que está ocurriendo con los medios de comunicación, las fake news, los buros, esa oleada de intenciones y de políticas extremistas que llevan a cuestionar derechos conquistados durante mucho tiempo para colectivos como las mujeres. Bueno, ese retroceso y esa relativización de libertades conquistadas durante mucho tiempo que no solamente está ocurriendo en España, está ocurriendo en buena parte también incluso del planeta, lo que está ocurriendo con la extrema derecha. Es decir, son aspectos que estamos viviendo hoy en día y que también debemos analizar por la penetración que están teniendo incluso también en esos sectores más jóvenes de la población. Bueno, hablando de intromisión, como has dicho, hay una excesiva intromisión de los poderes políticos y de los grupos económicos de presión en los medios. Valga como ejemplo la dimisión del presidente de RTVE Española Pérez Torneros. ¿Nos podrías hablar tú de ese tipo de presiones? Bueno, así, un poquito más, ya bastante nos cuentan en el libro, pero bueno, así para nuestro público unas cuatro pinceladas para que nos comentaras esto, esta intromisión que hay. Es que no sé a qué se refiere exactamente con el asunto de la intromisión. O sea, que no sé de qué ambas. En fin, me habla de medios de comunicación. Sí. El panorama de medios de comunicación en general. Políticos y medios de comunicación. O sea, cómo está eso ligado en los medios de comunicación, cómo nos plamban, no sé, yo veo a diario las noticias, ¿no? Y si ves una cadena y ves otra, pues ves los planteamientos de las preguntas, el desarrollo de una noticia, cómo te la plantea uno, cómo te la plantea otro, cómo nos van dirigiendo. Básicamente es eso, porque nos hablará un poco tú que estás dentro de los medios de comunicación y tienes tan larga experiencia de tantos años, pues, cómo es de fácil engañar o de manipular o de dirigir a la sociedad, ¿no? A través de los medios de comunicación. Esa era la pregunta. Yo de entrada no estoy dentro porque me han echado. Ya, ya, por eso te hemos dicho lo de engañar a la sociedad, todo es muy relativo, la gente que engañará y otros que no. Yo hablo mucho de los aspectos relacionados con los medios de comunicación y me gusta que la gente venga y pregunte en actos como el que vamos a hacer en Córdoba analizando los pormenores. Básicamente lo que puedo contar de la información por nombres que hablaba, de televisión española, de la radio televisión pública, lo que cuento y lo que vengo a contar es muy nítido, muy claro, ¿no? El espacio de la radio televisión en España es público, hay concesiones a empresas privadas y hay medios públicos directamente donde hay un consejo de administración con nombres que son fruto de un pacto de partidos políticos, partidos políticos que están ahí como representantes de la soberanía popular de lo que vota el ciudadano, ¿no? A partir de ahí pues hay decisiones que son más o menos controvertidas o más o menos aceptables o inaceptables. Yo en mi caso lo que puedo contar particularmente es que teníamos un programa en televisión española que se nos encargó hacer y que tenía unos buenos índices de audiencia, que era un programa seguido por la gente, que era un programa que contaba lo que había, que nadie me pudo llamar a un despacho y decir, mira, te quitamos porque has mentido, ¿no? O por tener una condena, no, contaba lo que había. Un programa que era un programa de actualidad que intentaron también removerlo diciendo, no, hay una productora y entonces no se puede porque esa información se llevó a competencia, competencia dijo, es un programa de actualidad, se puede seguir haciendo. Se continuó haciendo, había buena audiencia, había un equipo de gente joven trabajando ahí en una fórmula que es la que se nos encargó pero que si nos hubiera dicho alguna autoridad allí, no, mira, es que no se hace solo con una productora, hagámoslo 100% personal de televisión española. Pues yo encantado, pero nadie me planteó esa fórmula, yo lo hice con la fórmula que me encargaron. Y el programa yendo bien, viendo la gente, contando realidades, no se me pudo decir, has mentido, es un programa que se quitó. Y eso ocurrió, eso ha ocurrido. Y con un gobierno que es el actual, hubo partidos como el PP y Vox que lo pidieron pero luego hubo una votación donde los votos de los consejeros del PSOE se sumaron a esos votos y se me mandó a mi casa, al paro, es lo que puedo decir de este aspecto. Y luego, de los medios de comunicación es que me ha hecho usted una pregunta muy general, muy abierta y daría para hablar horas y horas. ¿El poder que tienen de influencia? Pues sí, claro que hay un poder de influencia en qué es lo que se cuenta, lo que no, o aquello por lo que se pasa de puntillas, pues claro que siempre hay decisiones en este aspecto y a veces hay que ver quién está en la propiedad de esos medios de comunicación o quiénes toman decisiones y uno se puede explicar. Iremos centrando mejor las preguntas para la próxima vez que, además no me digas de usted, iremos centrando mejor las preguntas para tu próximo libro. Yo quería... Yo soy de estos de la escuela pública que la primera vez que entró al cole y entró directamente, llegaba tarde, entonces entré ahí, abrí la puerta, entré directamente entonces la... Tenía ahí una profesora entonces que se llamaba Doña Delia que me dijo salga usted, dé a la puerta, diga buenas tardes, se puede y me puse rojo como un tomate y no se me olvidó nunca esto de las buenas tardes. Y luego me dijo otra cosa que es primero de usted y luego ya así, te dicen que de tú ya vemos si tú te has, pero primero siempre de usted. Entonces yo me quedé con esas cosas de la escuela pública de aquellos tiempos. Primero de usted ya esté bien tutear o yo aún no tutea. Pues tutea. Al hilo de la conversación quería preguntarle, Jesús, ¿sabe los motivos que impulsaron a la Dirección de Televisión Española de apartarlo de su programa? Vamos a dejar algunas preguntas para el acto de Córdoba. Vale, vale, vale. Vamos a dejar algunas preguntas. Pues por seguir con el trabajo que realice y que está contado en el libro. Por eso animo a que la gente se haga con el libro y que venga al acto de Córdoba y además allí va a haber preguntas absolutamente libres para que la gente pregunte hasta que nos echen. Cuando yo diga no, vamos a Camarilla, pues nos lo acabamos. Pero quiero decir que la gente puede venir y preguntar lo que quiera. En su caso también voy a decir que la pregunta que ha hecho me habla de las razones y demás son aspectos que tienen que responder los que lo decidieron o los que permitieron que se decidiera también, ¿no le parece? Sí, 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 sí. Sí, sí, creo que es así. Pero claro... Si usted decide hoy hacer, no sé lo que va a comer, si va a decidir usted hacer, yo qué sé, judías verdes, ¿no? Con un poquito de pollo. Yo no puedo desear porque, o sea, le tendría que preguntar a usted por qué ha decidido hacer eso, ¿no? Cocinar eso, ¿no? No, no. Ellos tendrán que explicar esto, ¿no? Pues igual es inconfesable y no lo dicen por eso porque ha pasado tiempo ya para que lo hubieran dicho. Sí, sin duda. Aseguro que por índices de audiencia no fue porque tenía audiencia. Sí, sí. Por mentir tampoco porque había esto. Por el tema este de la excusa que montaron de la productora ahora están haciendo la misma hora un programa también con productora y ahí sigue. No sé, yo estoy dispuesto a que venga alguien al acto de Córdoba y le reto a que me traiga si hay alguna razón ¿no? Convincente para decir no, fue más allá de porque ponía sobre la mesa temas que pues que algunos ponen nerviosos, ¿no? Y que gusta un periodismo pues un periodismo encorsetado o un periodismo ¿no? Domesticado. Pero hablaremos de eso mucho y es bueno que la gente me diga porque... A nosotros nos verás allí. Yo creo que de todas formas la respuesta está en la portada de tu libro no quieren que lo sepan o sea que tampoco vamos a... Efectivamente estamos de muy agudo ahí Vamos a encontrar nada nuevo Estamos de muy agudo ahí Por seguir si te parece... De verdad que sí además es así va muy ligado con eso y esa vocación de escribir este libro también parte de la conclusión a la que ha llegado uno a sus 45 años de edad de que hay aspectos que efectivamente no quieren que lo sepas no quieren que se pongan demasiado sobre la mesa porque pues porque no conviene quizás ¿no? Es mejor que la gente esté más pendiente de otro tipo de asuntos más distraídos no vaya a ser que la gente piense demasiado y no conviene Sí Por seguir si le parece con el libro hay otro apartado interesante en el que habla de la polarización de la sociedad que es uno de los elementos yo creo que más preocupantes en estos momentos en nuestra sociedad y sin embargo hecho en falta en el recorrido que hace de ese tema que lo ejemplifica muy bien a través del fútbol pero me gustaría preguntarle si no le parece que precisamente todo el tema de las tertulias políticas y no políticas en televisión sobre todo que yo creo que es el elemento fundamental al respecto influye de una forma también o está influyendo de una forma muy potente en esa polarización en esa radicalización cada vez más más profunda de la sociedad española Yo creía que me iba a preguntar de qué equipo era Vamos a preguntarle algo tal y va a preguntar al final de qué equipo soy De Lágrida Él es de Lágrida Soy de Numancia De Numancia No, de Lágrida jugué pero soy de Numancia Vamos a ver la pregunta que me plantea pues yo en la vida intento no generalizar yo creo que en muchos sectores de la vida hay bueno, malo, irregular y claro que hay programas que fomentarán eso que usted dice ¿verdad? y aspectos a veces hay que ver quién está en determinados programas y qué se fomenta ¿verdad? Gente que está ahí que se sabe que miente gente que fabrica bulos gente que se lucra con campañas contra personas en fin ¿no? Particularmente lo que puedo decir es que los programas que he hecho me he cuidado mucho desde aquel ya de las mañanas de 4 en el año 2013 de que en una mesa de debate de tertulia haya cuanta mayor representación y voces de distintos sectores de la población ideológicos profesionales generacionales mejor de eso me he cuidado y le aseguro que sigo pagando por ello porque algunos no concebían y no conciben que tú en tu mesa o la gente que entra en directo pues pueda ser ciudadanos día a pie que te cuentan sus problemas hay quien quisiera que solo hubiera o hubiera muchos ciudadanos sobre todo pues no sé contando si le gusta tal o cual cantante para tal o cual festival etcétera el espectro ideológico también es bueno que esté representado ampliamente 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 así lo concibo cuantas más voces haya mejor y cuanto más autorización tengan mejor hablo de autorización hay una cosa que es la potestas y otra cosa es la autoridad moral que es la autoridad que a uno le da el hecho de decir cosas con fundamento ¿verdad? contrastadas pues gente que sean expertos que controlen la materia yo creo que también eso es bueno es bueno que haya una amplia variedad de gente que hable de asuntos diversos con pluralidad con respeto pero 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 con opiniones diversas yo creo que eso es bueno si se hace con con buenas intenciones en buena lead si se pone orden a eso no confundiendo que hay muchos aspectos que son opinables pero otros que son verdad o mentira o sea uno puede debatir pues a ver sube la cesta de la compra ¿por qué? ¿qué podemos hacer para que baje? eso es opinable ¿no? ahora lo que no se puede negar es que está subiendo la cesta de la compra si alguien sale no, no está subiendo eso es mentira ¿no? antes hablábamos de Franco pues se podrá debatir el hecho de que hacemos con la ley de memoria democrática ¿no? pero lo que se puede afirmar de forma tajante es que Franco fue un dictador sanguinario un criminal eso es ¿no? eso por mucho que algunos intenten ahora ponerlo en cuestión ahí está la historia ¿no? hay aspectos que son verdad o mentira y otros que son opinables entonces eso hay que ser muy pulcro también ¿no? sí, esa es la lucha bueno, pero bueno que yo soy un firme defensor de la pluralidad le aseguro que yo he defendido que en las mesas donde he estado hubiera voces muy diversas y con el mayor de los respetos a veces no siempre uno es perfecto por supuesto que no ya ha cometido y ha podido cometer errores unos cuantos pero me gusta la pluralidad lo que no me gusta es que se silencie en voces eso es contraproducente bien esa es la lucha permanente de la comunicación diferenciar bien entre información y opinión que son dos cosas bien diferentes y muchas veces bueno pues no se ofrecen de esa manera bueno en cualquier caso obviando ya la pregunta respecto yo quería terminar mi pregunta con con una párrafo de su libro en la parte final también en la que yo creo que recoge de alguna manera a través de la misma un poco o como siente la sociedad en la que nos encontramos el dolor que yo le produce aunque aunque no lo no se pueda a lo mejor manifestar de una forma tan evidente en estas palabras pero yo yo lo entiendo así y que y que da lugar también al último de los capítulos en el que trata de seguir o de elegir un camino como es el camino de la lucha individual de la de la mejora que todos y cada uno tenemos que poner en marcha para hacer mejor esta esta sociedad y habla de las ovejas que es un es un tema muy muy continuado digamos en la expresión de de la de la de cómo valorar a la sociedad y que soy de pueblo yo entonces nos hemos criado ahí en el campo pues es un ejemplo muy claro yo creo de cuál es la realidad que estamos viviendo dicen yo voy a contar anécdotas con las ovejas permítame que lo lea el párrafo dice ellas que valen pero no demasiado que no se alejen de la senda marcada todo claro hay de aquella ovejita que ose transitar por otro camino puede puede que esa vereda lleve realmente a mejores pactos pero la hierba elegida es la que ha escogido el pastor y no hay más que hablar todos a comer de ella y no sólo eso a decirle lo buena que está y a darle las gracias el que no lo haga se quedará sin sustento que llevarse a la boca yo creo que casi casi esto puede ser un resumen de su de su libro bueno es un no sé podría ser una especie de simbolismo de analogía incluso parábola de lo que algunos pretenden que que sea la comunicación hay tentaciones de poderes económicos políticos y cada vez yo creo más de tener comunicadores en determinada cuerda que sean considerados estos son verdad son propicios son adeptos a la causa y esto este conviene por lo que sea porque repite un argumentario o porque no critica no tiene capacidad de crítica o porque aunque la tenga no la utiliza a mi me parece un error gravísimo que hay que denunciar en democracia democracia es fundamental la capacidad de crítica pero no la crítica gratuita sino la crítica además por un fin de mejorar como país a mi esto de clasificar a los periodistas entre los que me dicen más lo bueno que soy y lo malo me parece un peligro absoluto y hay listas de periodistas claro que hay listas de periodistas de gente que está y gente que no está y gente que que no debe estar inconveniente que es considerada radical o peligrosa esto es así por desgracia yo lo sufro y lo he vivido no será por no tener un título no será por no tener una trayectoria profesional pero es cierto que estas cosas ocurren y no solo en el periodismo sabemos que ocurren muchísimas facetas de la vida y profesionales aquellos que no están ahí por criterios laborales por criterios de oficio por criterios profesionales sino por criterios de que gustes más o menos al jefe que seas considerado más pelota o más cercano a no le vas a hacer sombra no le vas a cuestionar etcétera etcétera esto por desgracia nos afecta como sociedad y es bueno denunciarlo es bueno denunciarlo a pesar de saber que sí que tienen sus perros para aquellos que intentan marcar su camino pues hombre recibir las mordidas incluso algunas que le pueden dejar fuera del pasto como decía bueno eso puede ocurrir pero siempre hay que ser optimista y tener la concepción clara como profesional del periodismo de que estas cosas hay que contarlas que no hay que callarse y además hay que tener una vocación siempre de mejor hay que hacerlo para mejorar con la sonrisa y con fines optimistas de que el primer paso a veces para cambiar las cosas el primero es denunciar lo que está mal para intentar mejorarlo si lo ocultamos difícilmente lo vamos a mejorar muy bien bueno pues ya te vamos a liberar con una última pregunta no sé te ha dado este país para un libro te has dejado cosas sin contar podemos esperar que que nos pueda seguir contando cosas siempre de hecho ahora en esta entrevista nos estamos dejando un montón de cosas por contar que contaremos en la facultad de Derecho el jueves ¿verdad? a las siete y media vamos a estar ahí y es Plaza de Puerta Nueva ¿verdad? sí sí nos restaremos ahí vamos a contar un montón de cosas además yo animo a que la gente venga con preguntas porque la gente viene bueno pues le firmas un libro haces fotos yo encantado de hacerme cuantas más fotos me haga mejor al poder ser una por persona pero también es bueno que la gente venga pregunte no se quede con dudas de lo que ocurre detrás de los medios de comunicación de lo que ocurre en la política porque para bien o para mal he conocido un montón los he conocido prácticamente a todos a muchos de los que están arriba por lo menos y por otra parte como periodista pues hay una trayectoria que es bueno también para hacer autocrítica porque aquí nadie es perfecto o para decir pues mire me ha pasado esto yo creo que sería bueno que pasara de otra manera ese tipo de aspectos yo creo que es bueno poner en común entonces en el libro pues he contado mucho las páginas que son que no son pocas pero aún así hay carrete para contar más siempre hay que tener la vocación de que habrá más cosas por contar al final el periodista insisto es un testigo de su tiempo y están pasando cosas cada día unas se repiten que siguen ahí imagínense me estaba acordando ahora de Julio Anguita al hablar con gente de Córdoba y de Córdoba si Julio hoy viera lo que hay pues habría cosas que no le extrañarían en absoluto totalmente tú sabes que es que dijo que se refrenda lo que verdaderamente él venía a venir y ocurría pues ahí está pero en estos aspectos hay que estar ahí hay que contarlos hay que callarse siempre tiene que haber gente que cuenta lo que pasa y que lo haga además con dignidad pues Julio fue mi profesor y estando yo en cuarto pusimos un periódico en el colegio donde él estaba que era el colegio de los califas de aquí de Córdoba y yo le hice una entrevista cuando era pues pequeña en cuarto de EGB así que siempre Julio presente siempre que bueno Jesús que muchísimas gracias por haber acudido a la llamada de esta radio de la ciudadanía de Radio Paradigma hemos intentado hacerte unas preguntas con peso para para nuestra audiencia ¿no? y por supuesto que vamos a estar allí el jueves día 6 en la Facultad de Derecho en la presentación de tu libro no quieren que lo sepa y estaremos allí para que nos firmen nuestros libros que los tenemos aquí espero haber estado espero haber estado a la altura de las preguntas todas serán muy interesantes espero haber estado a la altura y si no pues intentaremos mejorar por ejemplo el jueves la Facultad de Derecho que hay muchas cosas de las que hablar que no hemos hablado ahora y que eso por cómo tratarlas pues allí nos veremos muchas gracias muchísimas gracias por este por este ratito gracias a ti gracias gracias Paradigma Media Andalucía es una entidad de sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva como por ejemplo esta radio la protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba colabora con la asociación porque para mantener este proyecto tu ayuda es imprescindible visita nuestra web entra en paradigma media.org y rellena libremente el formulario de colaboración paradigma media andalucía la información del pueblo y para el pueblo y para la asociación y para el pueblo